¿Qué pasa gente? ¿Cómo lo lleváis? Es lunes, yo sé que es duro ver mi cara ya el lunes, el primer día de la semana pero también por otra parte piensa que lo estoy haciendo por vuestro bien porque el impacto de ver mi cara el primer día de la semana te permite recuperarte y aprovechar el fin de semana y no estar traumatizado así que piensa que por esa parte es una buena idea ¿de acuerdo? Bueno, vamos con el tema que nos ocupa el tema que nos ocupa es ¿has visitado la videoteca? videoteca.soportetey.net Ah no, ¿a qué estás esperando? Che, pausa el vídeo ¿Ves para allá? Ya le vienes La teoría La teoría es de lo que yo quiero hablar hoy La teoría es bastante más importante de lo que muchos de vosotros pensáis incluso más de lo que yo pienso porque muchas de las consultas que se me hacen pues hay gente que me dice quiero montar un no sé qué y un no sé cuánto pero no sé tal, no sé cual y te das cuenta que tienen algunas consultas pues un fallo en lo que viene siendo mayormente pues la base de la teoría pues está muy baja entonces hay gente que está tratando de hacer implementaciones pues que no pueden porque hay muchos detalles que les faltan ¿no? Es cierto que la práctica ¿no? eso que te hace con el tiempo pues dices no, es que yo soy junior yo soy senior ¿no? yo soy Pablo Martínez ¿no? es mi caso pues sí la práctica con el tiempo te da una experiencia que te ayuda a resolver problemas a realizar implementaciones más rápido de una forma más eficaz eficiente como quieras ¿no? más guay y que te permite pues realizar tu trabajo mejor ¿no? y defender pues tu puesto de trabajo o defenderte como profesional ¿no? ante los demás etcétera pero es cierto que gran parte de lo que te da esa experiencia son conocimientos teóricos llega un momento llega un día en el que te levantas y dices hombre si yo esto lo controlo porque lo hice en 2003 no sabía lo que era en 2008 me empecé a enterar un poco ¿no? es todo un dominio ¿qué es tío? en 2012 ya lo controlé bastante mejor ¿no? y ahora cuando salga el siguiente tú te vas puliendo vas descubriendo cosas y vas ampliando tus conocimientos teóricos bien ahora viene un punto importante mucha gente piensa que la teoría se limita a la red teoría de redes esto no es del todo correcto esto no es del todo correcto ¿de acuerdo? ¿por qué no es correcto? yo te voy a explicar tranquilo acabo de empezar a hablar no es correcto por lo siguiente no quito importancia ojito es una de es una de las cosas más importantes ¿no? la teoría de redes en cuanto a temas de teoría pero también es cierto que cuando estás administrando en mi caso sistemas de Microsoft de Microsoft ¿no? o Windows Server o Windows Desktop también necesitas una teoría que te permita entender cómo se relacionan estas máquinas ¿no? cómo funcionan qué hace un directorio activo en teoría ¿no? o sea teóricamente cómo funciona para que cuando luego lo veas en práctica pues decir esto que yo leí aquí ponía los permisos no sé cuánto tal y lo vas viendo ¿no? de hecho he hecho algún videotutorial como el de la demostración de GPOs que se contradicen ¿no? pues que ahí queda bastante claro ¿no? es un tema muy teórico que no siempre vamos a tener la oportunidad en nuestros primeros años de ponerlo a prueba pero que realmente es algo importante ¿no? o sea cuando hay dos GPOs una dice una cosa y la otra dice la otra ¿qué pasa? ¿no? esto en la teoría está muy bien pero cuando lo ves en la práctica y tienes ese conocimiento teórico es lo que te permite pues en un momento dado solucionar un problema ¿no? pues arreglar una situación complicada que puede haber en la empresa con tu cliente y esto es al fin y al cabo lo que te va a permitir es un poquito una mezcla de la teoría con la práctica ¿de acuerdo? si tú no tienes por ejemplo muy claro qué es lo que hace un servicio de enrutamiento lo que se llamaba RRAS ¿no? lo que hace la parte de NAT de esto pues es posible que en algún momento tengas algún enganchón no sepas exactamente cómo seguir o cómo configurar un parámetro cómo configurar el otro parámetro y aquí es donde se empieza a entremezclar un poquito lo que viene siendo el tema del conocimiento práctico y el tema del conocimiento teórico tanto de RR como del propio sistema ¿ok? ¿por qué? porque primero necesitas un conocimiento práctico para saber cuál es el servicio que requieres ¿no? y un poquito cómo instalarlo cómo ponerlo en marcha eso es algo que te va a dar la práctica lo instalas 10.000 veces y al final pum pum ya sabes cómo se instala pero luego resulta que tú estás instalando un servicio y resulta que necesitas meter una serie de valores ¿de acuerdo? pues cada sistema ¿no? pues por ejemplo cuando estás haciendo un NAT normal con Windows Server pues te pide un DNS una puerta de enlace un tal ¿de acuerdo? tienes que saber en este punto ¿no? que es la puerta de enlace quién es el tal ¿no? saber estas máquinas cuáles son esto traía un poquito a lo mejor un poco de teoría ¿no? de lo que viene siendo el sistema operativo pero luego también necesitas saber es importante saber qué hace un DNS eso es la teoría de red ¿no? que hace la puerta de enlace ¿qué es la máscara? ¿por qué ponemos esa máscara de su red? 255-255-255-0 ¿por qué siempre ponemos esa? ¿por qué no ponemos otra? son preguntas que os debéis de hacer son preguntas que os debéis plantear son preguntas que os van a ayudar a reforzar y veréis que de una manera muy grande vuestra capacitación a la hora de poder hacer vuestro trabajo ¿de acuerdo? es importante que os preguntéis preguntaos todo ¿vale? a vosotros no a mí me he hecho que me estáis machacando a consulta llevo dos semanas que no la puedo atender ya verás ¿vale? pero preguntad las cosas máscara de subred ¿qué es? pum 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 te metes por ahí luego llegas a subnetting luego ves en no sé cuánto luego ves en no sé qué luego empiezas a dices ah pues esto bien aplicado ¿no? bien manejado unos conocimientos teóricos sobre cómo funcionan las redes el tema de las máscaras todo esto pues me va a permitir luego que mi servidor windows ¿vale? en este caso o linux o lo que tú quieras ¿vale? pero en mi caso es windows en tu caso supongo que también pues te va a permitir configurar una red pues de una forma mucho más eh correcta ¿de acuerdo? puedes limitar por ejemplo si tienes una red con 50 equipos ¿es necesario montar un ámbito de de hcp que de ips a 250 equipos? o sea mejor ¿no? si tú tienes una red de 20 máquinas ¿vas a montar un dhcp que pueda dar ips a 10.000 equipos? no ¿no? entonces todas estas cosas con la teoría con la práctica de tu sistema operativo se vean un poquito cómo funciona ¿no? cómo teóricamente trabaja también tu sistema que donde tienes que ir a configurar por qué configuras así ¿vale? todo esto es lo que en algún momento te va a permitir realizar implementaciones mucho mucho más profesionales al fin y al cabo creo que lo he comentado anteriormente perdón creo que lo he comentado anteriormente eh al final lo que lo que te va a diferenciar de de o sea o lo que va a la vista de la gente ¿no? lo que va a hacer que tú seas un buen administrador TI o un mal administrador TI o uno mediocre o uno más del montón van a ser los detalles los detalles son muy importantes los detalles son importantes porque te permiten eh hilar fino quiero decir si tú eres muy detallista con las GPOs tú eres muy detallista con las configuraciones de redes tú eres muy detallista con tu trabajo lo tienes todo bien documentado todo lo tienes muy bien preparado tú tienes tus plantillas de GPO base pues para una empresa de este tipo para una empresa del otro tipo todo esto lo tienes bien hecho ¿de acuerdo? va a ser una diferencia entre tú y otra persona que no se esté estructurando esto de la misma manera si esto además se refuerza con un conocimiento teórico que en muchos casos te va a diferenciar de cualquier otro administrador entonces es cuando eh entonces es cuando eh vas a marcar digamos la diferencia ¿no? vas a decir mira si hasta este punto eh hasta este punto de aquí este tío y este tío son iguales que yo pero de aquí en adelante bueno en adelante esto yo si soy capaz de hacerlo sé por qué lo estoy haciendo sé cómo sé cuándo hay que aplicarlo y cuándo ¿no? pero estos dos tíos no eso es importante y eso te lo va a dar la teoría no te equivoques la práctica al fin y al cabo es instalar 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 y solucionar problemas eh con la práctica obviamente llega un momento que dice error 437 el error este el 437 si esto es que hay que hay que picar aquí ¿vale? habrá mucha gente también que sabrá porque eh o sea cómo solucionar este error ¿no? porque hay que picar aquí ¿no? hay que picar aquí y ya está se arregló ¿no? activas esto y ya está solucionado el problema ya no existe la diferencia entre tú o lo que tú tienes que hacer la diferencia entre tú que estás viendo este vídeo y el resto de gente tiene que ser que tú debes de saber por qué estás picando ahí por qué tienes que activar o desactivar esa opción que es la que te está generando un problema eso es lo que va a hacer una diferencia entre tú y el resto de técnicos ¿de acuerdo? muchos de vosotros veis los vídeos os preocupáis mucho de de lo que viene siendo la parte práctica ¿no? de toda esta movida perdón otra vez eh aunque yo trato de de pues siempre que puedo de de reforzar mis explicaciones con con algún contenido teórico ¿no? pues tratar de explicar mira esto es así por esto hay veces que no se puede porque vídeos de 10 minutos pues tampoco puedo estar al detalle al detalle al detalle los vídeos durarían tres horas sería una movida o sea la mitad de vosotros estarían más secos que una pasa lo sé entonces pues trato de en la medida que puedo pues comentar algo ¿no? yo también voy estudiando o sea yo los vídeos no los publico normalmente hay alguno que que me sale así relámpago digo esto se me había olvidado ¡bumba! lo meto ¿no? pero normalmente sí que me los debo de preparar me los debo de estudiar debo de ver por qué esto así por qué no asa ¿no? y soy una persona que me gusta mucho pregúntame ¿por qué? ¿por qué? el NAT ¿no? por ejemplo yo instalo un RRAS yo instalo un NAT llega un día que digo un NAT un NAT un NAT sí siempre lo he instalado es lo que me dijeron que tenía que instalar pero llega un día que dices ¿qué es NAT? ¿no? y te pones a investigar pues el NAT es un sistema que comunica una red con otra que guarda una IP que tal que pum eso me va dando una idea de qué es lo que realmente estoy haciendo con la máquina ¿qué pasa? cuando tú sabes realmente lo que está haciendo un servicio ¿no? cuando tú sabes la teoría de tu sistema operativo ¿vale? y tienes un conocimiento de redes te va a permitir diagnosticar y te va a permitir solucionar problemas eso es lo único que necesitas para poder solucionar un problema así sin mayor dificultad es saber cómo funciona tu sistema y dónde en qué parte de tu teoría de lo que tú conoces de redes te va a permitir solucionar un problema que tengas en un momento dado ¿de acuerdo? entonces pues bueno simplemente quería hacer un vídeo recalcando que la teoría es muy importante tanto o más que la práctica ¿de acuerdo? que los videotutoriales están muy bien porque obviamente debemos de controlar el sistema operativo si no luego también hay gente que le pasa al revés por ejemplo la gente que termina la carrera de sistemas ¿no? tienen unos conocimientos de redes se supone ¿no? bastante importantes ¿no? mucho más de los que yo tengo yo no he tenido una formación voy aprendiendo a golpes y pues normalmente ando de lo que puedo pero claro esta gente si tiene unos conocimientos teóricos bestiales ¿vale? pero tú coge meter un 2012 en el ante y diré ahora instala instálamelo montame un director activo un DHCP un tal un cual ellos van a saber perfectamente lo que es un DHCP lo que es un NAT tal cual pero no van a saber dónde dónde tienen que tocar dónde instalo desde cómo se hace es un comando o es un tal entonces mis vídeos pues ahí están ¿no? precisamente para cubrir esto pero ojo mis vídeos son muy válidos si controlas un poquito de redes pero si controlas mucho de redes y lo que te falla es el punto de sistema operativo yo creo que mis vídeos entonces son ideales ¿de acuerdo? así que recuerda la teoría es importante pregúntate pregúntate cuando instales un controlador de dominio la primera vez no sé cuánto uy ¿esto qué será? te lo apuntas ¿de acuerdo? esto luego me lo miro pum cuando lo vuelvas a instalar bueno el otro día me enteré del punto 1 ahora voy por el punto 2 el punto 2 dice que el controlador no hace solo lectura que no sé qué ¿esto qué será? pum te lo estudias y vas aprendiendo ¿de acuerdo? vas poquito a poco formándote y vas poquito a poco creando una base que te permita dentro de unos años porque esto no es un proceso o sea en 2-3 años puedes controlar mucho pero no puedes decir yo ya no sé todo ¿vale? todo lo que necesito tú sabes todo lo que necesitas hasta que un día te tropiezas con un problema y entonces dices Tato esto es que movida tú controlas todo lo que necesitas hasta que un día cae un servidor en tu red hasta que un día tienes que montar un clúster hasta que un día tienes que solucionar un problema pues de una comunicación de una máquina con otra y tú lo ves todo pues está todo bien configurado bueno ahí es donde entra la parte de redes ¿de acuerdo? así que recuerda pregúntate hazte preguntas yo te aconsejo que vayas a facebook.soportetei.net y ahí hay una comunidad que ya está empezando a crecer ya somos más de 4.000 personas humanas supongo y bueno pues puedes escribir algo y seguro que mucha gente pues va a leer tu comentario alguien te va a comentar o te va a decir pues yo pienso que esto es tal pues yo pienso que cual o alguien lo va a saber y te lo va a decir muy claro mira esto que me preguntas es por esto por esto y por esto ¿de acuerdo? y un poquito a poquito pues ir tirando para adelante también en el blog de soportetei en blog.soportetei.net tenéis unos foros aprovecharlos oye ¿queréis que abra un hilo nuevo? meterme un facebook mandame un correito oye ¿por qué no crees un hilo de redes? yo lo creo lo monto ahí os hago un foro de redes y vosotros os ponéis ahí a comentar lo que necesitéis ¿de acuerdo? así que que no se te olvide teoría muy importante práctica muy importante pero una sin otra algo te va a fallar te veo muy prontito hasta luego y y y y y y y